¡Aplausos! 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 También queremos la presencia de los madrinos de Ramo, Camil Chiega y Dini Vieira. Madrinos de Ramo. ¡Aplausos! 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 También queremos la presencia de los madrinos de Ramo, Camila, Rodríguez y Alex López. Padrinos de Ramo. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, que se escuchen los aplausos para la quinceañera. ¡Aplausos! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!